A primera hora del día, la Plaza Libertad en la capital fue el punto de encuentro de funcionarios de los tres poderes del Estado, Ministerio Público, Cuerpo Diplomático y Embajadores. Ahí iniciaron los actos de conmemoración de los 195 años de independencia. La Plaza Libertad en el centro de San Salvador fue el corazón de las actividades conmemorativas a los 195 años de independencia patria. La entrada del pabellón nacional. Y de los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fue lo primero que se realizó. Después se pasó la colocación de ofrendas florales en honor a los próceres independentistas. La oración a la bandera estuvo a cargo de la niña Carla Victoria Lara Rodas, del centro escolar Nuestra Señora de los Dolores. La tierra que nos sustenta. También se rindió un minuto de silencio en honor a los próceres patrios. Ante la mirada de funcionarios públicos, embajadores y cuerpo diplomático, el presidente de la República externó la importancia de unificar al país. Dice que es necesario superar los problemas. No se hará patria mientras se siga evadiendo la responsabilidad tributaria, mientras existan elementos desestabilizadores que se opongan al desarrollo, mientras no suprimamos la corrupción y distribuyamos equitativamente la riqueza. Les exhorto encarecidamente a que hagamos patria, construyendo un debate sensato y juicioso para la búsqueda del bien común. El presidente tampoco dejó de lado la urgencia de mejorar la situación fiscal, la seguridad y el bienestar de la población, temas que se encuentran en agenda política. Ampliemos nuestro modo de hacer política participando de los espacios propuestos con el fin de consensar acuerdos para los grandes temas que se centralizan en el bienestar de la gente, como el salario mínimo, las pensiones y la responsabilidad fiscal. Este año se cumplen 195 años de independencia patria y en la Plaza Libertad se conmemora el primer grito de independencia del 5 de noviembre de 1811. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.